Tampoco vamos a estar escribiendo todo el tiempo o leyendo sobre uno loco. Ahorita que se vayan, sí ya, me subo a mi compu y ya me pongo. Pero las entrevistas también me dan ideas. Es una forma de feedback, de ver qué es lo que otras personas están pensando ya con las preguntas. Detrás de las preguntas hay propuestas, visiones, hipótesis. ¡Gracias!